Antes de empezar el vídeo me gustaría recordar que tenéis abierta ya la tienda de Noah's Clothing Sí, oís bien, el uniforme de Notolia Student Esa ropa que vais a poder llevar presumiendo de ese mensaje, de ese movimiento en el que formamos parte todos Y que todos tenemos esa mentalidad que es que somos capaces de ver oportunidades, no vemos los problemas Y que somos capaces de hacer otras cosas aparte de estudiar Si la precompráis, sí oís bien, no es comprar, es precomprar ¿Por qué? Porque no queremos que nos quedemos sin stock para todo el mundo Queremos que todo el mundo reciba su camiseta Así que haremos esta semana de precompra, en la cual por haber confiado en mí y haber comprado cuando no podéis conseguir el producto Sino que vais a tener que esperar un poco Vais a tener una pulsera Notolia Student de regalo Y el envío totalmente gratis, todo por 19,90 Un precio súper asequible para cualquier estudiante Podéis hacerlo ya y acordaros que esto se acaba el domingo El domingo ya se cierra la precompra, ya no podéis adquirir esa pulsera extra No podéis adquirir todas esas ventajas Así que de verdad, si te interesa, si piensas igual que yo Si tienes la misma mentalidad que todos los Notolia Student Te recomiendo que te hagas con tu camiseta y tu pulsera abajo en la descripción En noasclothing.com Chicos, hoy me gustaría hacer la rutina a día de Jeff Bezos Sí, yo creo que a día de hoy todo el mundo lo conoce O mejor dicho, todo el mundo conoce su empresa Que es Amazon.com La cual fue una empresa que empezó siendo una empresa La cual vendía simplemente libros de manera electrónica Y luego poco a poco fue ampliando sus productos Sus diferentes categorías, hasta al final ser lo que es A día de hoy, que prácticamente Pocos productos no podemos encontrar en Amazon Para saber un poco de historia de Jeff Bezos Podríamos decir que él ha sido siempre una persona bastante friki Que le gustaba mucho la tecnología Que le gustaba mucho la informática Y que poco a poco fue creciendo Hasta acabar trabajando en Wall Street ¿Vale? En Wall Street Con análisis financiero Con análisis de mercados, etc. Y entonces, analizando esos mercados Vio que de repente había nacido Internet Y que el crecimiento que tenía Era más de un 2000% Que todos aquellos que sepáis un poquito de mercados Y sepáis un poquito de análisis financiero Sabéis que eso es una barbaridad Pues crecía más de un 2000% al año Y el cual era una tendencia que sí o sí De alguna manera tenía que aprovechar Entonces su objetivo era buscar un negocio El cual pudiera adaptar a esa estadística tan alcista Para poder adaptarse a ello Entonces decidió empezar por los libros Porque él lo vio una buena oportunidad De hecho, os voy a dejar un vídeo aquí En el cual explica perfectamente eso Y ya poco a poco Desde ahí fue poco a poco creciendo Hasta que al final Amazon se ha convertido En lo que es a día de hoy Luego también Jeff Bezos Como individuo, como empresario Podemos decir muchas cosas buenas de él En principio, en primer lugar La importancia que le da a sus clientes Y a lo contentos que estén A nivel ya desde los precios Hasta la atención al cliente Hasta el envío Hasta la política de reembolso Hasta cualquier cosa Su principal prioridad es el cliente Y probablemente sea una de las causas De su éxito como empresario Y como emprendedor Luego también lo conocemos Porque también es dueño De Washington Post El periódico de Estados Unidos También podemos decir Que es el dueño de Blue Origin Que es un empresario espacial Podemos ver que es un perfil Bastante parecido al de Elon Musk Pero obviamente Cada uno especifica Una rama diferente Y actualmente podríamos decir Que Jeff Bezos Es el hombre más rico del mundo De hecho lo es Ya que tiene un patrimonio De más de 135.000 millones de euros A la fecha de la que estamos Robando este vídeo Entonces, sobre lo que diréis Vale, Sergio ¿Cómo puede gestionar una persona Un patrimonio de más de 100.000 millones de euros? ¿Qué hace en su día a día? Bueno, pues en el vídeo de hoy Vamos a ver todo eso Vamos a ver qué hace en su día a día Y vamos a llevarnos algunas sorpresas Como las que me he llevado yo Investigando acerca de él Y así que eso Espero que os guste Y vamos a comentar la rutina Ay, vale chicos Habitualmente En este momento del día Que hasta por la noche Cogería aquí Vendría la sección de alarmas del iPhone Y le pondría la alarma para el día siguiente Yo creo que es una persona Que disfruta mucho Es una persona que ya os comentaré A lo largo de este vídeo Pero vais a flipar Que cuida mucho su salud Y que sus 8 horas de descanso Lo que necesite su cuerpo Lo va a hacer Y eso No se pone alarma Así que No vamos a poner alarma Y vamos a despertarnos Cuando nuestro cuerpo piense que es necesario ¿Vale? A raíz de ello Os sigo contando el día mañana por la mañana Adiós Buenos días chicos Y os sigo contando Y os sigo contando Esto queda sin alarma Pasa tiempo de calidad Con sus seres queridos Con sus 4 hijos ¿Vale? Él se divorció de su antigua mujer Con la que todos los 4 hijos Que se llama Mackenzie No le gustan nada las reuniones Por eso no se pone ninguna por la mañana Si acaso se pone alguna junta En Amazon Las oficinas de Amazon A las 10 de la mañana Si es que tiene que ir pronto Probablemente por mañana Pero si no Intenta casi nada Así que Así que eso Por la mañana Básicamente no trabaja mucho Estamos yendo de camino hacia el gimnasio Porque sí O sea Juzgados otros mismos Jeff Bezos Aparte de saber que ya está mamadísimo ¿Entrenaba o no entrenaba? Porque bajo mi punto de vista Ese cuerpo Esos brazos Todo eso Es por entrenar Así que obvio Que lo meterá Seguramente O muy pronto por la mañana O también depende de cómo le va el día Por reuniones y todo Lo meterá también por la tarde Así que como no se sabe En ninguna hora exacta y tal Vamos a ir a entrenar ahora Vamos a aprovechar Ese tirón que mete él Como culto al cuerpo Y culto a salud Y a sus relaciones sociales Etcétera Así que vamos a entrenar ahora Y luego ya después de entrenar Pondremos a trabajar Una cosa muy curiosa De Jeff Bezos Es que cuando él hacía reuniones Aparte de que no le gusta hacer muchas Aproximadamente hará como unas 6 reuniones al año Y precisamente eso las hace Con los accionistas de la empresa de Amazon Él cuando hace una reunión No le gusta que haya mucha gente Es decir Él hace la regla Que esta regla me ha hecho mucha gracia Que se llama La regla de las dos pizzas Esto quiere decir que si En esa reunión No pueden ser alimentados Todos los de la reunión Con solo dos pizzas No debería hacerse la reunión Y en parte un poco demuestra La eficiencia del tiempo Muchas veces pensamos Que el tema de reunirnos De hacer una reunión De no sé qué Parece algo que es lo productivo Pero sí que es verdad Nos quedamos en la palabrería Hay que tomar acción Y muchas veces Hay reuniones que son innecesarias Que simplemente se pueden hablar Con un mensaje Con un correo Con una llamada Y te evitas La hora de preparación de la reunión De luego quedar allí De luego pues hablar Diferentes puntos Y al final hacerlo todo Mucho más pesado Y mucho más Que obstaculiza Más a tu flujo de trabajo Ahora vamos a seguir trabajando Y precisamente con este proceso De las reuniones Eso es lo que estamos lidiando Ahora mismo en Objetivo EBAO Los chicos que lo estamos llevando Estamos al mismo de reuniones Porque estamos programando ya La siguiente plataforma Que va a ser La plataforma 2.0 De Objetivo EBAO Porque la 1.0 Fue la plataforma Que estaba operativa Que la podéis usar abajo En la descripción Que es una plataforma Totalmente gratuita Con la cual puedes Sacar selectividad De una forma más sencilla Es decir Tienes ahí resumido Todos los temarios Con todas las lecciones De 5 asignaturas Más importantes De la selectividad Con ejercicios propuestos Con vídeos recomendados En plan Todo para poder facilitar La selectividad Entonces queremos llegar Más allá a ese método Queremos mejorar La metodología de enseñanza Queremos cambiar por completo La forma de enseñar De poder Y que básicamente Sea más fácil aún Preparar esa selectividad Pero bueno Entonces para todo ese proceso Hace falta muchas reuniones Hace falta mucha organización Y precisamente Esa manera de trabajar Esa manera que estamos Tienes que trabajar Por departamentos Cada uno centrado en una cosa Solo reunirnos una vez a la semana O una vez cada dos semanas Como máximo Para poder Simplemente hacer un check Y decir Vale, todo va bien Tú vas bien Tú lo que tienes que hacer Esto lo has hecho Tú lo que tienes que hacer tal Y de esta manera Poco a poco Todo el equipo va progresando Yo creo que esa es la mejor manera De trabajar La que estoy implementando yo Con mis proyectos Y de momento está yendo todo Muy muy bien Así que eso Estamos aquí trabajando En nuestros proyectos Estamos ya preparando Lo que ya sabéis Que es Estamos ahora mismo Viviendo ahora mismo La semana de Eso Que estamos ahora mismo La semana de pre-venta Como os he dicho antes De la camiseta Entonces Hay que hacer muchas cosas Para empezar Aún no sabía Cómo montar la tienda en Shopify Ha sido la primera vez Que lo he hecho Y súper sencillo Todo la verdad Pero eso es otro aprendizaje Más que he tenido Luego también me he dado cuenta Que tenía que poner una serie De políticas Y de páginas legales Necesarias para una tienda Para que fuera legal Y eso no lo sabía Y entonces tengo que ponerlo Y ponerlo todo el día Y son cosas que vas aprendiendo A medida que vas caminando Eso no te lo van a enseñar En ninguna Obviamente te lo van a enseñar En diferentes carreras Pero no te vas a dar cuenta Que lo tienes que aplicar En ese momento En tu vida práctica En lo que haces ahí fuera Hasta que no te enfrentas A ese problema Entonces Ahí estábamos justo además Que Es que además Precisamente tengo aquí la Tengo aquí la tienda ¿Vale? Aquí tengo la La página Y es que con el proyecto No has cloud Y una cosa que todo pensaba hacer Es que Tío Es que lo he pensado Súper claro Digo joder Esta mentalidad de Notolia Student De esta motivación Y todo esto Le encanta a mucha gente Y digo joder Siempre he dejado como Venga así De vez en cuando Alguna en diseño de camisetas Y ir representando la mentalidad Y fuera No lo digo Pero porque no me enfoco A muerte en sacar una ropa Que sea de muy chula Y de buena calidad Digo estoy seguro Que a mucha gente Que me está viendo Le encantará Llevar esa ropa Llevar esa ropa De calidad Y que encima Represente un mensaje En el cual todos estamos de acuerdo Y un movimiento En el cual todos los sentidos Partícipes Joder Tío a lo mejor En vez de ponerte a pensar En hacer esta cosa locura Esta no sé qué A lo mejor te has creado Más sencillo Y es simplemente Hacer ropa de calidad Y que guste Y que comparte un mensaje de calidad Estamos y estoy súper contento De momento A la gente le está encantando Y es que precisamente Se demuestra lo que digo Y es que Una buena marca Con un buen mensaje Tumba a cualquier otro tipo De modelo de negocio Extraño Extravagante Que hagas O sea eso es totalmente cierto La marca Es lo que importa Una de las cosas Que tenían en común Bill Gates Con 10 besos Es que los dos Cuando terminan de comer algo Luego lo lavan Dedicado un tiempo a lavarlo De hecho 10 besos Dice en una quote Que fregar los platos Es una de las cosas más sexys Que hace en su día a día Igual me sorprendió Cuando lo vi Dije Joder No sabía que esta gente Fregaba sus platos Pensaba que tenía gente Que se lo limpiaba por ellos Pero bueno Me parece bastante guay Y de hecho A nivel de disciplina y responsabilidad Me parece bastante chulo Así que nada Ahí tienes el punto Ellos fregarán platos Así que espero que tú también lo hagas Y ayudes a tus platos De una puta vez Y bueno Llegamos por la noche otra vez Ya se ha acabado el día Ya estáis viendo La verdad es que Me gustan muchas cosas De la rutina de Jeff Bezos Lo primero que me gusta Es la apuesta que hace por la salud Duerme lo que necesita Va a entrenar Come bien Una persona con buenos hábitos Al final eso se demuestra siempre Mucha gente se piensa Que se puede ganar mucho dinero Se puede hacer Cierto tipo de éxito Y luego tener una vida De desfase y todo eso Pero personalmente Yo soy de las que piensan Que si quieres que esa fortuna O esa situación de privilegio O esa situación de ventaja Que es que te dure mucho tiempo Lo primero Lo primero Tienes que cuidarte a ti mismo Porque eres la máquina Que vas a hacer Que aguante todo eso Y lo segundo Es generar esos hábitos Porque al final Si no tienes esos hábitos Que te lleven a esa humildad Esos hábitos Que te mantengan Los pies en la tierra Es que no vas a conseguir Prácticamente nada Y va a ser mucho más difícil Después progresar Entonces La verdad que me gusta mucho Eso de veces La verdad Sin duda La rutina con la que más estoy identificado Me parece muy muy acertada De hecho fijaros Es una empresa Una empresa del tamaño de Amazon Con las empresas que tiene Que es como Con Whole Foods Con Zappo Con También tiene Ha comprado Washington Post Ha comprado Bueno ha comprado No se si ha comprado Es dueño de Blue Origin Al final son muchos proyectos Para gestionar Y es una capacidad De concentración Muy grande Y de organización Y aun así Fijaros Eso lo demuestra Chicos Eso responde a todas Vuestras preguntas Así que Así que eso Como siempre Póndeme a quien quieres Que haga la próxima rutina Diaria En la descripción Yo os leeré a todos Ya sabéis que tenéis Os recordáis lo del principio Del vídeo La camiseta De Notoria Student Si queréis pillarla Si piensas igual que yo Si tienes esta misma mentalidad Cerca de mejorar Cerca de ser constantemente Una mejor versión de ti mismo Pues te recomiendo Que te pilles ese uniforme Para sentirte representado Y nada más No me enrollo más Espero que te haya gustado mucho Da like Suscríbete al canal Ya somos a punto de los 100.000 Vamos a llegar ya cuanto antes Te vigilo Y haz el cambio Adiós Adiós Adiós